Yo me quiero acotar, pero hay una voz que me dice... Ando como los mexicanos a la chingada, 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 Aunque lo metes en un huyo de cacata, cuantos que tu quieres mami que ando con la vaca, Pide por tu boca sabes que es loco lo gata, busca tu amiguita la borica y rolli mata, Yo ando haciendo un pulo, pero se aparecen dos, yo no me quillo La moto en el tello, no me caquillo La cabeza rosa de fullo bolsillo Lo que quiero es venirme y lo que no me hable de anillo Vamos a chinga, órale wey Vamos a chinga, órale wey Vamos a chinga, órale wey Vamos pa mi casa pa matúmbate de hey Vamos a chinga, órale wey Vamos a chinga, órale wey Vamos pa mi casa pa matúmbate de hey Ando como los mexicanos Ando como los mexicanos a la chingada Ando como los mexicanos a la chingada Y es miedo Que le tienen a la maña de loco recién casada Me fui de luna de miel y me maté a baja Tu novio está vivo porque me da la gana Tengo cuatro tigueras en la vuelta en la manzana Si cantara como singo fuera Luis Miguel Y la inteligencia de Lonella y Gacón Balaguer Pabula me dio test de como tenía que ser Si me da la gana compro un helicóptero Por ser teléfono satelital y no me llega ni un hotel Los pongo a bajar por patio no saben que hacer Los perros de Dubai están esperando en el hotel Que se beben las pastillas con los jugos de cócteles De esa casa y los testo en alta mira banda show Se cuesta millones por 50 minutos de show Va a tener lo que yo tengo 30 años cantando Y también incluí 50 años mamando Ando como los mexicanos a la chingada Ando como los mexicanos a la chingada Ando como los mexicanos a la chingada Me siento mal de número uno Y por eso fue que el alfa quitó al alfa Para poner al alfa Llegó el Domi El Domi con Romi Millonario en cualquier parte del planeta El G se admisiva solo Lembo Domi Nomi Kiko Kiko Para la pita Kiko el crazy El Domi Cha 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 el Vaila 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 Vaila